buenos días a todos hoy vamos a revisar un modelo de la marca agua este es un mini componente de tamaño grande o jumbo como le dicen en algunas partes de los años 90 aquí lo estamos viendo tiene parlantes desmontables el modelo es el c a dw 400 modelo como les comentaba del año 90 en una época bien especial porque es una época de transición y estos modelos llegaron a cubrir un un espacio que había entre los microsistemas y los equipos de casa como tal tiene el tamaño bastante grande es como la idea era como hacer un equipo casi de casa en un formato portable lo vamos a escuchar les puedo comentar que trae doble casetera viene con un ecualizador de 5 bandas tiene un tuner con radio amfm y onda corta y además tiene un cv incorporado por eso les comentaba que es como un equipo de música pero hecho corta viene con la manilla y pertenece la categoría carry component system que son la línea portable de agua también podemos ver que tiene una entrada de fondo y una entrada de micrófono el que afortunadamente la trae porque siempre le he criticado que en esto en esos años había muchos mini componente que nos traía un auxiliar afortunadamente al traer esa entrada mi se puede utilizar como una entrada auxiliar así que no hay problema en eso tiene CD player en la parte frontal es muy completo y también tiene un control remoto para las funciones básicas vamos a escuchar cómo suena primero el CD el volumen es digital En cuanto a la potencia no especifica cuánto es lo que trae, pero yo podría apostar que son entre 10 a 15 watts por canal, tiene un sonido bastante grande, sin tener el peso de un equipo propiamente tal, es capaz de llenar un salón mediano, el ecualizador ayuda bastante, como le digo, quizás no tiene mayor peso porque obviamente como puede ser utilizado con pilas, eso consumiría toda la potencia, pero créanme que suena bastante fiel y es bastante ruidoso, suena mejor que otro nuevo agua que he probado. Ese es lo que el CD, el cassette también, bueno hay igual, siempre son buenas las caseteras a pesar de que el mecanismo es muy sencillo, no sé por qué razón siempre funcionan, están impecables, bien, vamos a ver, vamos a ver. A woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood, tiene mucho heart, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, woman de callao. Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, y tiene mucho down. Estos minicomponentes tienen un tamaño mayor que los minicomponentes tradicionales y llegaron muchas veces, como en aquellos tiempos eran bastante costosos los equipos, llenaban un espacio para la gente que no tenía el dinero suficiente o no quería gastar mucho en un equipo. Llenaban un espacio que en vez de comprarse un equipo se compra en este minicomponente que hacía más funciones, se podía trasladar y a la vez podía servir como un equipo central. De hecho, estos tipos de minicomponentes era muy común verlos en varias casas como equipo definitivo de las casas. La verdad me gustó, tiene un sonido bastante amplio como les comentaba, está en impecables condiciones, todo funciona, lo que habla que tiene una calidad bastante decente para ser un producto básico, obviamente, no es un producto de alta fidelidad. No vamos a comparar esto con un FH de Sony u otras líneas mucho más costosas y más elaboradas, pero para el ajustado dinero que costaban, que tampoco era tan barato, alrededor de 120.000 pesos chilenos costaban en su época, de esa época, de los años 90, o sea, unos 200 dólares más o menos actuales, o un poquito más quizás. Pero cumple bien, para escuchar radio, para escuchar cassette, hasta el día de hoy, impecable. El licualizador es muy agradable. El peso. No es tan pesado. Aunque igual es grande. Hay que mencionarlo, es un tamaño jumbo, como les decía en un comienzo, o sea... Buen producto, yo creo que muchos jóvenes, o muchos que éramos jóvenes en esos tiempos lo tuvieron en su dormitorio y le dieron fiesta, alcanzaba a hacer una fiesta perfectamente. Así que, cumple, cumple bastante bien. Buen equipito, para lo básico, y tiene un sonido bastante agradable. Y el ecualizador ayuda bastante, así que eso es por hoy día. Espero les haya gustado, y vamos a seguir mostrando algunas cosas. Y bueno, siempre trayendo sorpresas. Hasta el próximo video. Adiós.